Mira Ay juez Mercadito de tres caminos Prohibido yo creo para la gente fit Invito a la gente a limpiar los riñones Y a que disfrute de una rica Y deliciosa coca cola Sin miedo a que se le hinchen los pies Usted me dice de que se lo relleno y yo se lo pongo La tecnología Que tiene la celana Te pasaron de lanza Oye una lotería con sal a distancia A prueba Oiga le cambio limón por una tortilla de harina ¿Se hace o no? Usted habla francés oiga Mi debilidad la estoy viendo ahí ¿Qué cosa? Aparte no manches Te voy a decir como se le hace Pero no era un mercado de noche esto Me rehuso Vámonos ¿Tan mejores estas que las de dominos? La neta Y no me la puede preparar aquí de una vez con un huevito con frijoles No manches Y también aquí de albercas Y me dice ¿Quieres un huevito? Le dijeron que no Por el peso Y no vende la receta ¿Por cuánto lo vendería? Venimos al mercado más grande para mí Y más reconocido de aquí de Nuevo León Neta Es el más grande Seguro, seguro, seguro te consta Es lo que dicen Es lo que dicen Que es el más grande Y tiene mercado como nombre de carrera ¿Cómo? 3K Para empezar Número uno de este mercado Es que es de noche No te andas asoleando No andas ahí con tus cosas De que déjame me pongo bloqueador Y todo eso Y lo otro es que vienes a marranear Oye, sí, está bueno aquí para marranear Para que sepa Malvadín Se pone los miércoles De la noche Estamos aquí En Avenida de la Primavera Y Amapola Aquí se pone ¿Primavera? Sí, Avenida de la Primavera Aquí se pone el mercadito de otros caminos Oye, está grandecito Por aquí empieza, ¿verdad? Sí, por aquí ¿Por dónde empieza uno? ¿Por dónde se empieza el recorrido aquí en el mercado? ¿Por aquí o por allá? ¿Por aquí se empieza? ¿No se trae por aquí o por aquí? Por otro lado Ah, mira Jimmy Ay, qué rico No manches Y la polaquita ¿Mande? Ah, se me hace que ahorita que regresemos Sí, de regreso Porque vamos empezando Y luego yo soy sencil al estómago ¿A poco sí tiene polaca, oiga? Sí ¿Y cuál es? Sí, sí No, ahorita vamos a venir, ¿eh? Oye, ¿cuánto vale el pochito? Dos por ochenta ¿Dos por ochenta? ¿Pero cuál es el normal? Eje Ah, el de polaca Uy, no, hombre No, sí, ahorita Sí, ahorita venimos, ¿eh? Ahorita venimos Oiga, esa Pepsi ya está bien amarilla Ah, esa es mostaza Ah, ok Pero Gracias No, es que la mía María Dije, ya se le pasó Que no manches Estoy escuchando lo mismo Que en la Basílica de Guadalupe ¿Qué cosa? ¿Los rezos? Pues pareciera que están rezando Pero están como que subastando ahí Colchas y todo eso Yo pensé que nada más se ponían ahí en la Basílica Esos son bien icónicos Ah, yo sí me voy a comprar una donita La neta que sí ¿Cuánto van? Ah, mira las empanaditas Están bien chiquitas No manches ¿De lo que sea? De lo que guste ¿Y no se puede comprar de una? Cuatro pesos Ah, bueno Eh, esta se ve bien rica Parece de las de los Simpsons Ah, bueno Tú compras una de esas Sí, yo quiero una de estas Y yo quiero una de chocolate Oiga, pero ustedes las hacen Sí Está mejor que las picodonas Ah, sí Yo trabajé para picodonas ¿Usted trabajó para picodonas? Neta ¿Qué es lo que sea? No hay una idea No, no hay una idea No, no hay una idea No hay una idea No hay una idea No hay una idea Y usted también empanadas No hay una empanada ¿Qué pasa a dos, señor? Mi debilidad la estoy viendo ahí ¿Qué cosa? Señor Aparte, no manches Perdón, perdón Las tortillas de harina Ay, recién heches ¿Qué van las tortillas, carnal? 10 tortillas por 15 pesos ¿Cuánto? 10 tortillas por 15 pesos 10 tortillas por... Oh, está rico Y huelen bien rico Está fresquecito Y se siente bien rico Estar aquí No manches Oye, compramos una Ay, por favor Órale, va Nos echa un paquetito, diga 15 tortillas por 10 Oiga, ¿y no me la puede preparar aquí De una vez con un huevito Con frijol? No, tampoco Oye, todo era de guiso, señor Ah, sí, ya te lo dijo Ey El señor no nos quería quedar mal, ¿eh? Ya nos quiere vender con todo y guiso Eh, mira Rajitas No, pero las tortillas son las chingotas Hombre Yo la neta Me quiero unas tortillas Para en la casa Así Yo me voy a ir comiendo una Ahorita en el camino No la voy a esperar hasta tu casa Ah, sí está verdad Uy ¿Sí está bien rico, ¿eh? Sí La neta sí está muy buena Mmm ¿Cuánto es que me dio? ¿10 pesos? No, 10 tortillas por 15 pesos Es que como que ya me doy cuenta Que tú eres malo con las matemáticas Bueno, voy a hacer la suma 1.50 Las tortillas A ver ¿Cuánto vale 100 tortillas? ¿100 tortillas? Y tú vinieras a comprarle, señor ¿100 tortillas cuánto le pagas? Como unos que 60 pesos ¿60 pesos? Algo así No Neta No Yo creo que sí fuiste a Kinder Tronco Por eso hago videos O sea, ¿qué es esto? Se llama quina roja Palo de la víbora Raíz azteca Le sirve a la gente Que por años Ha ensuciado sus riñones Y nunca los ha limpiado ¿Y cómo se come esa? Esto utilizamos pedacito pequeño Litro y medio de agua Lo dejamos recupando toda la noche En la mañana ya que almuerza Se lo empieza a tomar Se acaba litro y medio En el transcurso del día A través de la orina Excretamos las toxinas Que ya no deben de estar en el cuerpo Esto era Coca-Cola Le puse de los dos arbolitos Le desprendió la pintura Yo no prohíbo la Coca-Cola No, no es mala la Coca-Cola Es malo el que ya sabe Que hace daño La compra y se la toma Eso es malo Invito a la gente A limpiar los riñones Y a que disfrute De una rica y deliciosa Coca-Cola Sin miedo a que se le hinchen los pies Sin miedo a que le arda La planta de los pies De forma natural Como la gente Está súper interesante No manches ¿Y este tronco es natural? O sea, ¿estas son las figuras naturales? Esta es una palma Que se da en Guerrero Que se da en Oaxaca Que se da en Chiapas Que se da en Veracruz Lugar donde la gente Se cura con hojas Raíces Cortezas Decociones Tinturas Y extractos Para que sepan Si vienen aquí La neta Está recomendable Si quieren limpiar sus riñones O tomarse una Coca sin culpa O tomarse una Coca sin culpa Cargo de conciencia Porque ya sabe Que han suciado los riñones por año Nunca los ha limpiado Y ya sabe Que en cualquier momento Le va a hacer daño Aquí está el número de teléfono Si se les interesa Mira aquí está Para que la raza Si lo quiere comprar Pues le manden un mensajito Árbol de la víbora Y quina roja Así es Carnalito Muchas gracias Dios te bendiga Gracias Gracias Venga Se me antoja Unas tostaditas ¿Cuánto valen? Cinco tostadas por diez Pero yo quiero una promoción Ándale Esa salsita se ve bien rica Mira que se acerque la cámara Bien caserita Son bañaditas ¿Y usted prepara la salsa? Ay, hijo de su, me echa. Mira. Ay, hijo de su. Se viene así. Chilito en polvo, por favor. Vende tus tazas y repostería, ¿verdad? También usted hace los pasteles. ¿A poco sí lo hace todo usted? Pues no confiesa en él, ¿o qué? No, es que como que tiene cara así de que nada, como que lo hace mi esposa. Ah, bueno, pero es la misma familia, ¿verdad? Cuenta, cuenta. No, me di miedo. Está bien bueno, ¿sí? También bueno. Sí, sí se pasó con la salsa. Oiga, ¿y no vende esa salsa así como que por litros o así? Sí, también. ¿Y no vende la receta? Sí, también. ¿Por cuánto lo vendería? Yo les digo cómo se hace, pero no sé si les va a servir. Sí, pero la mando es la que importa, ¿verdad? Es el muñequeo. Es el muñequeo. Sí, no sé, no sé. Mercadito de tres caminos prohibido, yo creo. Para la gente fit. Para la gente de gimnasio, no vengan. No la aprendan. No la aprendan. Venga, venga. Oiga, ¿el mercado tres caminos se le hace el mejor mercado de todo Monterrey? Bueno, sí, es el más grande aquí en Guadalupe. ¿Y de Monterrey? De Monterrey hay otros mercados más grandes, pero este mercado es el más visitado por mucha gente. Viene de Sanpero, de Santa Catarina, de Monterrey. De todos los municipios. Alrededor de Guadalupe. Aquí anda, viene mucha gente de muchos municipios. ¿Quiere una tostada? No, 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 gracias. Oiga, usted aquí qué vende? Lotes, churritos, tostitos, nachos, conchitas. Bueno, ¿y qué nos recomienda para probarlo? Sí, lo más rico. Los tostitos. No, 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 no censuran. Los churros, no se diga. Pero, pero. Ah, yo pensé que un churrito. No, normal. Ah, ya, ok. Eso se acaba muy pronto nosotros. Ay, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos, vamos, vamos todos. Vamos, eso, usted también va a tener un churro. Eh, quiere salir, quiere salir. Ala. Ay, dime, yo quiero uno relleno. Yo también. Usted me dice de que se lo relleno y yo se lo pongo. Sí. Mira el señor, me está preguntando que de qué me lo rellena. Ay. No, tenemos la cajeta, lechera y chocolate. Ah, ya, 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 ya entendí, oiga, yo dije, ¿qué onda? Yo quiero un churro de chocolate. Por favor, relleno de chocolate. Y yo uno de lechera, por favor. Oiga, ¿usted cuántos años tiene? Yo, treinta y ocho. Treinta y ocho. Ay, señor, no es cierto, oiga. La neta sí se ve de tostón. Oiga, yo tengo treinta y uno. Se ve de tostón. No es cierto. ¿Por qué hacer? Diga la neta, ¿cuántos tiene? Cincuenta y cinco. Digo la verdad o no. ¿Digo la verdad o no? Cincuenta y cinco. 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 La de estatura. Oiga, ¿y usted qué hace allá? Yo. Sí. Yo tengo el chavo aquí. Ay, ¿y para qué la cofia? Digo, el mantel. ¿El mantel? Ajá. ¿Cómo se llama el negocio? Ah, güey. Ya está, carna. ¿Cómo se llama aquí el negocio para que la raza lo salga? Churros, celotes, dustin. Churros, celotes, justin. Dustin. 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 ¿Dustin? Dustin. Ok, churros, celotes, dustin, mercado tres caminos. Pues se da cuenta que en la entrada donde topa, ¿verdad? Pero, ¿en qué horario están aquí? Estamos de tres a once de la noche. De las tres. Pero, ¿no era un mercado de noche esto? Pues ahorita estamos de diez, ¿o qué? Me rehúso, vámonos, vámonos. Señor, estoy orgulloso de usted. Ni yo se las aplico así. Es que Jimmy suele preguntar estupideces, pero bueno. Empezamos de las tres de la tarde a instalar. Ya de las cinco en adelante empieza a llegar la gente, los clientes. Ya empezamos a atenderlos. Estamos hasta las diez, once de la noche. Ya ha estado. Muy bien, lo voy a perdonar, señor. Y venga con él. Muchas gracias. Oiga, ¿y qué es lo que viene siendo aquí? Porque este no lo conozco. Este viene siendo moño, moñito. ¿Moñito? ¿Y qué es el moñito? Lo del medio de la tripita. Ah, lo del medio de la tripita. Órale. Chicharrones, carnitas. Ah, ¿esta tripita va? Tripita, bofe, cajete. Tripita, bofe, cajete. Y moñito. Y moño. ¿Y este? Carnitas. Carnitas. Ese me entujaron las carnitas. Sí, vamos a... ¿Nos puede dar tanita carnita, güey? Oiga, no sé, unos... Ándale, no tengo que servirme esto. Ándale, mira, aquí están las... ¿Todo vale lo mismo? No, nada más de aquí para allá. Esto es diferente. Ándale. ¿De aquí para allá puedo echar lo que quiera? Ah, ok. Agarra un pedacito de cada uno. A ver, ¿cuánto es aquí, oiga? ¿Cuánto es aquí? Ah, pero no hay nada. Para para la raza, por favor. Ahí con descuento malvadito. Aquí sería 60, 50 pesos. Ándale. Ándale. Mira exacto, papá. No, hombre, así sin bolsita. Así sin bolsita. No, 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 no. No, sí, porque lo uso real. Ah, bueno, no, y es que no me dio bolsita. Uy, me disminó. Ah, cinco veces menos. No, disminación de género, ¿cómo le dicen ahora? Oye, también me... Ah, pues sí, oye. ¿Se siente, se siente en las nuevas generaciones? Ah, la generación de cristal. Ah, yo pensé que me lo iba a regalar. No, 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 ya. No, 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 no. Algo así, algo así. Mira, este es el buffet, o sea, este viene siendo el pulmón. Fue lo primero que agarré. Vamos a probar el pulmón. Ándale. Agarra un pedazo. Agárralo. A ver, vamos a probarlo. O sea, a ver. Ese no me gustó mucho. No, se vincula. Es que está como... Sabe como a hígado. Sí, hay que cuenta que es hígado. Es hígado. Usted habla francés, oiga. Uy, uy, uy. ¿Y dónde aprendió, oiga? No se crea, eh. ¿Dónde aprendió? Allí en Chincuncua. Pero ¿en qué parte de París es eso o cómo? ¿En qué parte de Francia? Ah, en Michoacán. Ah, allí le aprendió el francés. Es del pueblo de Jamito el Cartero. Ándale, haz de cuenta. Ya está, don, gracias. Vamos a ver cómo seguimos encontrando porque este mercado está muy grande. Ya me cansé. Ya me quiero ir a mi casa. Ah, es neta. No, 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 no. No, no, la neta, sí está pesado, eh. Hay que seguirle. Lo bueno es que es de noche y te encuentras un chorro de cosas. Fíjate la tecnología que tiene la cela. Se pasaron de lanza. Oye, una lotería con sana distancia. A prueba de cojito. La neta, sí pasaron de lanza. Tengo el de limón. Ajá. Frutas, pepito con limón y tepache. Tengo jugo de naranja. Ah, yo voy a querer una de meloncito. Este de acá es tepache. De medio, por favor. Y el tepache lo pueden mandar preparadito, ¿verdad? Ah, bueno, yo quiero un tepache. ¿Tienen polvo de limón? Sí, tienen polvo de limón. Malvadín, si tú no sabes o nos estás viendo de otra parte, el tepache es piña fermentada. Es piña fermentada, por así decirlo, echada verde, por así decirlo. ¿Y por qué la gente toma eso? Pues está bien rico, Jimmy. Está bien bueno, la neta, el tepache es otro rollo. La neta. Oiga, le cambio un limón por una tortilla de harina. Ah, sí, ahora sí. ¿Se hace o no? ¿Se hace o no? ¿Sí? Aquí tengo. ¿Eh? Te digo que sí. Ándale, agarra una tortilla, le cambio un limón por una tortilla de harina. ¿Vaya, dale un limón? Gracias. ¿Y para qué quieres un limón? ¿Que también caro ahorita? Ay, no. Para la noche, para comer un limón. Oiga, sí, agarra la tortilla, carnal. A ver, a ver, a ver. Mira, aquí el señor me está dando una probadita del limón, del limón. A ver, pruébala tú, házmelo o no. Pero me dejas tantito. A ver si es cierto que todo es natural. Ah, sí, está bien rico, Jimmy. Está muy buena. ¿Cómo se llama aquí el negocio, carnal? Es el coctel de coctel con crema. Se ponen aquí nada más el otro. El viergo estamos aquí. Para que hagan ganosita, aquí también. Tenemos este coctel de fruta también. Ok. Smoothie de mango, de Oreo. Tenemos papitas, chetitos. Y las limitas, tepache. Y el jugo de naranja. Y limones. No, hombre, qué rico tienen un chorro de cosas. Ah, mis tortillas. Nada más era un lado. Se nos queda quedar todas. Fer, hasta esculturas tienen aquí en este mercadito, no manches. No, Jimmy, no es una escultura. Claro que sí. No, no es una escultura. ¿Es de bronce? No es de bronce. Mira, te voy a decir cómo se le acera. ¿Qué rollo? Ah, ¿puedo agarrar uno? Ah, ¿trae un mensaje o qué? Sí, qué onda. Dice, saliendo del mercadito van a atropellar a Jimmy. Ay, no manches, vamos, vamos. No digas esas cosas. Es que eso dice Jimmy. No, mira, ahí te va. A ver. Dice, sonríe, cuenta tu vida por las sonrisas, no por las lágrimas. Ah, está chido. Gracias. Gracias. Qué padre. Yo pensé que no se iba a morir. Sí, yo también. A lo mejor como que va a querer que le ponga una moneda para que me diga de nada. Sí. Oye, no manches, y también aquí hay albercas. A ver. Sí. Son baches. ¿Cómo que son baches? Oye, pero qué baches son, me llegan al tobillo. Tacos de vapor de noche. Neta, yo no entiendo por qué no existen unos tacos de vapor en la noche, en un restaurante, en algo que puedas ir. Buena pregunta. Los malvadines, ¿algún malvadín, tú malvadín, conoces algunos tacos de vapor de noche? O sea, ¿por qué no? Sí, porque si sí, ponlo en los comentarios porque yo voy a ir a probarlos. O sea, todas las noches voy a ir a comer tacos al vapor. Sí, la neta, porque yo, yo tampoco me acuerdo que haya tacos de vapor en la noche. Es que te los encuentras en mercaditos. Sí. Pero no en un restaurante, en un local o en algo físico así, fuera de un mercado. Oye, ¿también hay pesita aquí? Oye, ¿tan mejores estas que las de Domino's? La neta. Mejores, pruébalo para que vean. Ah, pero si me están mintiendo, que onda, oiga. No, dice que mejor que la Little Sea, son más rápidas y todo. Ok, la que va saliendo es este peperoni, ¿verdad? Ahora, esa mera, yo quiero un... Chécate cómo se ve el quesito ahí fundido y todo el rollo. Sí, se ven buenas. Sí, la que usted elija. A ver, yo te digo. No, hombre, ya te quemaste, hijo. Está bien buena. ¿Verdito? Está bien chida. La neta, la vida es rica, güey. Seguro. Neta. Me tengo que pagar el doble ahora. No, mucho. No, fíjate que no es mi estilo. Dice que es gratis. Como que ya no me gustó. No, la neta, sí están bien buenas. No, está bien buena. A ver, carnal, ¿por qué están más ricas? 100% peseras. Es todo hecho aquí, todo, todo, todo. Oh, mira. Toda, salsa. Este es el comal. Todo, todo, todo. Ah, ya, ok. Mása recién hecha también, igual, mira. Mira, aquí el camarada es el que amasa. Masa, rola y todo. Y usted es el que embarra el tomate. Me preparo y yo un despacho. Y ya hablamos también mucho de comida. Te encuentras de todo, la neta. O sea, si tú tienes ganas de un suéter. De un piercing. De un piercing, de un tatuaje de jena. De un celular, mira. De escuchar rolas, de cosas de deportes, de todo. O sea, el mercadito aquí hay, música en vivo y todo el show. O sea, aquí es para limpiarle. 700 pesos con el paquete. ¿Sí o no? Si lo quieren, señores, violas, violas. 700. Y con el patrón. ¿Se puede que yo me subo? Se quiera el cobertor. Jimmy, ¿se quiere subir? Le dijeron que no, por el peso. Por andar de chiflado. Por andar de gordo. Es que esa es mi debilidad. ¿Cómo te vas a querer subir ahí, Jimmy? Si chicas carnes. Es más, Jimmy, tú en vez de saltar ya pareces el inflado. Oye, trégale, voy a darles. Yo no puedo venir a un mercadito sin subirme el inflable, la neta. Un cobertor de estos. La neta, Jimmy. Siempre me haces pasar osos. Te pasas delante. Pues es que mira, yo tengo una mentalidad, un corazón y un alma de niño. Veo eso y me quiero subir, obviamente. Pero el cuerpo ya no, güey. O sea, entonces. Bueno, Malvadien, pues ya se acabó este video. La neta es que sí está bien fregón el Mercado Tresca. Está bien chido. Está bien chido. En Guadalupe. En Guadalupe. Te vas a encontrar de todo. Desde todo tipo de comidas, botanillas, ropa, tenis, tatuajes. Una persona que es una escultura de bronce para tomarse una fotito con él y todo. De todo, de todo. Vale mucho la pena, se lo recomendamos. Está aquí en Guadalupe. Así es. Llegando, pues en tres caminos. En tres caminos. Aquí les recuerdo la dirección. Es Avenida de la Primavera y Calle Amapola. Y por cierto, no se les olvide suscribirse a este canal que es suyo. A Los Malvadines. También seguirnos ahí en Instagram. Nos vemos pronto. Adiós.